Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Seguramente que la mayoría de vosotros tendréis conocimiento, digamos, del CERN, ese gran centro de investigaciones que hay en Suiza. El gran colisionador de hadrones, un centro de investigación que, bueno, para la mayoría de la humanidad, por decirlo de alguna manera, es una caja totalmente hermética y opaca, porque evidentemente nadie, digamos, de la plebe, por decirlo de alguna manera, va a saber jamás, al menos porque lo digan los personajes que lo manejan, qué es lo que se está buscando ahí, a menos que lleguen alguna vez a su verdadero fin y ya les da igual. Hace, bueno, escasamente dos o tres años, bueno, ya hubo unas extrañas revelaciones de que se podría haber llegado a, digamos, a descubrir esa partícula que va, bueno, más rápido que la luz, esa partícula que, bueno, por decirlo de alguna manera, viaja en el tiempo. Después de, bueno, un tipo de informaciones, desmentidos y demás, el caso es que poco después, en realidad, el CERN cerró sus, digamos, sus instalaciones, al parecer. Según cuentan las versiones oficiales, pues se ha estado, digamos, modernizando las instalaciones, mejorándolas, la maquinaria, los dispositivos, para mejorar los resultados y demás, cosa que dicen que se ha logrado. O sea, imaginaros si antes de eso ya habían descubierto este tipo de partículas, o sea, que nos lleva, pues eso, a las investigaciones sobre el viaje en el tiempo, los viajes espaciotemporales, los viajes interdimensionales y demás. Cosas que, quizá, ya digo, para la mayoría sean simplemente cuentos, pero en realidad, para los que manejan, digamos, el poder, los medios, y tienen los conocimientos y la sabiduría, no sabemos desde dónde, y desde dónde procede, pues evidentemente no se trata de mejorar el último móvil, ni el último coche, ni nada de eso. O sea, sus investigaciones van por otros derroteros, por decirlo de alguna manera. Ya digo que, tras aquellos descubrimientos, bueno, luego ha estado una temporada, según cuentan, cerrado, y hace escasamente unos meses, pues volvió a abrir, digamos, sus puertas, y empezaron otra vez las investigaciones, las pruebas y demás. Hace escasamente un mes, ya sabéis que las mentiras y las verdades tienen, digamos, la línea que las separa es muy pequeña, y hace, bueno, ha corrido por la red, pues esa supuesta información de que habrían llevado a cabo unos experimentos que incluso podían haber abierto algún portal dimensional, según cuentan algunos informadores, investigadores, ya sabéis, pues llamarlos de alguna manera. Pero hace escasamente 8 o 10 días se ha llevado a cabo, digamos, bueno, un descubrimiento que en verdad no necesita, digamos, ningún tipo de pruebas más, porque evidentemente es todo visual. Según parece, hace 8 o 10 días se grabó un vídeo, bueno, en el patio central, bueno, en un patio del CERN, donde está, digamos, el monumento al dios IBA. Pues alrededor de ese dios IBA se llevó a cabo, digamos, un ritual satánico, por decirlo de alguna manera. O sea, parecía una escena sacada de la película de Kubrick, es Waisat, en la que, bueno, luego un personaje de estos de la capa, se, digamos, se despoja de sus prendas, se tumba en el suelo, una mujer, todo eso se ve en el vídeo, y luego otro personaje, supuestamente, pues bueno, la apuñala y demás, y se acaba el vídeo, porque ya el que estaba grabando, supuestamente, con un teléfono, se pone nervioso, y bueno, el tema está en que ahí acaba el vídeo. Las, digamos, las autoridades que rigen el CERN, supuestamente, han dicho, bueno, que posiblemente sea algún tipo de broma de algún grupo de científicos que ha pasado por las instalaciones, que pasan muchos científicos por esas instalaciones, digamos, diariamente y demás, y puede haber, ha habido algún tipo de broma o similar. Pero ya digo que este tipo de rituales satánicos, este tipo de sacrificios y demás, quizá el desvelar, digamos, su posible existencia tan solo en una película, para muchos, digamos, investigadores, para algunos autores, fue lo que llevó, digamos, a Kubrick a la muerte. Incluso a Kubrick, que supuestamente, también para muchos informadores, era uno de esos personajes que pertenecía a esas élites, era, al parecer, un mason de un alto grado, pero quizá, como a otros masones también ha pasado ya en otras épocas, pues, de que quieren largar un poquito más de la cuenta, aunque sea en películas, aunque sea como sea, pues, evidentemente, se los quitan del medio. Quizá nunca sabremos si, evidentemente, a Kubrick se le eliminó así o no. Ya sabéis que hay historias sobre las grabaciones de el supuesto alumnizaje de Armstrong y compañía, que fueron grabadas en un estudio por Kubrick, y muchas otras historias, su naranja mecánica y demás, de la que, bueno, todo ese tema ya lo hablaremos. Pero ya digo que todos estos rituales, en realidad, están, bueno, corriendo vídeos por la red ya hace mucho tiempo. Desde que hay, digamos, un tipo de medio alternativo a los medios oficiales, hay mucho tipo de información, de vídeos y demás que hay, digamos, al público. Está bien que muchos de ellos son, lo que os he dicho, parecidos, pero mentira. O sea, todo es como el cuento de Goebbels. Si una mentira repetida mil veces se convierte en verdad, quizá una verdad rodeada de mentiras, también incluso se camufle como otra mentira más. Y con todo esto, pues, quizás suceda igual, pero daros cuenta que personajes, por ejemplo, como Leo Zagami, Alberto Rivero, Malaquías, Martín, personajes que supuestamente han pertenecido a este tipo de, digamos, de sociedades secretas. Incluso estos eran sacerdotes jesuitas que habían, según cuentan, en sus declaraciones, después de salir de esas sociedades secretas, estos personajes han hecho declaraciones, han confesado cosas que han visto y entre ellas están, pues, siempre, esos rituales satánicos, esos sacrificios, incluso en el Vaticano, sacrificios que se han visto, ya digo, incluso en ciertos bosques de Estados Unidos, en donde se han grabado a élites, bueno, o sea, el mismo acto, sus capuchas, sus máscaras, ya digo, como Iswaisat, Kubrick lo clavó, o sea, ¿qué queréis que os diga? Pues, ya digo, muchos de ellos acaban con rituales satánicos, con asesinar, asesinatos, o sea, sacrificios humanos, incluso. Todo esto es, bueno, una prueba más de que, aunque quizá, como dicen esos dirigentes del CERN, quizá sea sólo una broma, en realidad no sabremos si es una broma, o en realidad lo han hecho amparándose en eso, en decir, bueno, si es que lo vamos a hacer en la cara de todo el mundo, y les vamos a decir que se peinen, que es una broma de... a saber quién. O sea, todo es muy relativo en todos estos asuntos. Daros cuenta que, por ejemplo, aquí en España, incluso, hay asesinatos, por ejemplo, los de las niñas de Alcácer, que se han relacionado. Hay versiones alternativas a las oficiales que, bueno, relacionan a cargos muy altos con estos asesinatos, relacionándolos con todo esto del Bar España. O sea, todo esto de los niños robados, quizá vaya mucho más allá de simplemente esas monjitas que, bueno, apañaban a la gente que no tenían hijos con otros hijos de otras personas. O sea, todo esto va mucho más allá. Hay muchas desapariciones todos los días en el mundo. Hay muchos tipos de personas, por ejemplo, ya digo, que aparecen como estos personajes que han declarado, digamos, en el asunto Bar España y que describen los mismos rituales. O sea, incluso, como os conté también en estos vídeos, que hablé del Bar España, de la ciudad del Silencio, Juárez, en la que muchas de estas mujeres que desaparecen en Juárez, en la ciudad del Silencio, por lo que son encontradas, pero con signos evidentes de este tipo de maquiavélicos, por decirlo de alguna manera, sacrificios, rituales, misas negras y demás. Todo esto, ya digo, que hay que ir viendo que no es el mundo que ocurre verdaderamente entre la gente poderosa. Nada tiene que ver con lo que nos cuentan, digamos, las televisiones. Ellos no hacen, digamos, no hacen la misma vida que a los demás nos guían con lo que sale en las televisiones, en los periódicos, o sea, los enfrentamientos por buenos y malos, los cuentos de princesas, el yo te quiero y tú eres para mí lo único y ya está. O sea, todo siempre al milímetro, no hables esto porque está mal o es pecado, o sea, o es ilegal o es pecado, una de las dos. Y ellos luego se saltan todos a la torrera, o sea, daros cuenta que muchos, ya digo, muchos de estos como estos jesuitas que os he nombrado, como Alberto Rivera y Malaquías Martín, pues estos personajes describen estos mismos rituales incluso en el mismo Vaticano, o sea, incluso se dice que han asistido personajes como Bush o Kissinger, presidentes de Estados Unidos, Bush padre, por ejemplo, o sea, incluso sobre el abuelo Bush, o sea, el abuelo del último presidente Bush, pues se lo relaciona con, bueno, con sociedades secretas de este tipo, incluso con algunas reliquias que hay mágicas o, bueno, o diabólicas como las queráis llamar, en, bueno, en una universidad, la Universidad de Yale, que es, por ejemplo, allí en Estados Unidos, donde la mayoría de las élites, las personas que están luego en el poder, van a estudiar esa universidad de Yale, pues, bueno, quizá esté envuelta en un halo similar de misterios, y enismas y secretos como el CERN, o sea, una universidad que, bueno, tiene un montón de reliquias en su poder, tiene eso simplemente lo que muestran, por ejemplo, el código Voynich, ese libro, digamos, misterioso, pues, es del poder de esta institución, ya digo que van las mentes y los bolsillos más privilegiados a parar a estudiar allí. Todo esto relacionado, pues, con instituciones como School and Bonds, los MK Ultra, los Illuminatis, el Club Bilderberg, la masonería, los secretos de la masonería, ya sabéis, muchachos, como aquella leyenda de Girán Abid, ese mason que estaban construyendo el Templo de Salomón, y bueno, según cuenta la leyenda, ciertos trabajadores quisieron arrancarle su sabiduría, sus secretos por la fuerza y, bueno, dicen que prefirió morir antes de revelar los secretos que guardaban aquellos maestros, aquellos iluminados, que, mientras que el resto del mundo, según cuentan, vivía en chozas de paja y similares, pues, ellos construían grandes templos, grandes monumentos, grandes centros arquitectónicos que, a día de hoy, bueno, muchos se han descubierto y otros, pues, bueno, simplemente se les ha quitado la capa de polvo de encima. Ya digo que todo esto siempre está relacionado, daros cuenta que, desde la antigüedad, rituales satánicos, sacrificios humanos, por ejemplo, en la antigua Babilonia y demás, o sea, en Egipto, o sea, a Baal, si nos vamos a, digamos, a América, sucede exactamente lo mismo, numerosos centros arqueológicos en los que se han encontrado, bueno, innumerables personas sacrificadas de múltiples formas, ¿quiénes eran estos personajes que cometían este tipo de sacrificios? Eran unas mismas élites que se repartían por todo el mundo y que iban haciéndose con el poder. Quizá esas mismas élites que, ya digo, hoy en día quieren establecer quizá un nuevo orden mundial, un orden en el que, bueno, seamos simplemente un número prescindible de un montón, un granito de, un montón de granitos, un somos uno, pero un somos uno que harán que sea un gran montón de basura, un gran montón de presidiarios en una gran cárcel que no necesitará rejas ni guardas porque ya nos estamos convirtiendo entre todos, cada uno en policía y guarda del otro, todo el mundo pendiente de lo que hace el otro, a ver si me gusta, a ver si lo denuncio, a ver si, o sea, como la Inquisición, no eran los peores, los cuatro frailes que iban por los pueblos, bueno, dictando sus sentencias y demás, los peores eran los mismos de cada pueblo que iban por miedo a que, antes de que los acusaran a ellos, si no se llevaban bien con alguien, si era distinto, era el del otro equipo, por decirlo de alguna manera, pues de que llegaba aquel cura de la Inquisición, pues lo denunciaban antes de que lo denunciara él y uno u otro tenía que ir a la hoguera y el miedo lo infundía la misma gente, pues hoy quizás sucede lo mismo, hoy incluso nos estamos convirtiendo cada uno en carcelero unos de otros, mientras que los jefes de esta institución carcelaria en la que han convertido, bueno, nuestra querida mamatierra, pues ya vemos lo que hacen, estas, estos aquelarres, estas misas negras, estos sacrificios, estas violaciones que sufren en distintos, ya digo, en distintos aquelarres de este tipo, desde la antigüedad, quizás es lo único que les falta hoy en día, quizás en la antigüedad lo que tenían era que tenían el poder de hacerlo ante las masas, salían, se ponían encima de sus pirámides, cometían esos sacrificios, esos, esas misas negras y los demás estaban allí en la playa, en la plaza, encima aplaudiendo, igual que de que quemaban, eso, a 80, 90, 100 personas a un mismo tiempo en una plaza la Inquisición, la gente iba a verlo y aplaudía, unas por convicción y otras por miedo, pero, ya digo que mientras que no nos centremos en ver un poquito de verdad qué es lo que hacen estos personajes que nos gobiernan, de verdad, los que nos gobiernan de verdad, los que tienen el poder sobre los que elegimos o creemos que elegimos en las elecciones de aquí o allí, y bueno muchachos, por no liarme mucho más, pues eso, que todas estas élites buscan algo, quizás buscan la eternidad, buscan la inmortalidad para ser, eso, convertirse en verdaderos dioses nuestros, que seamos simple, un simple ganado que estemos simplemente para satisfacerlos, incluso a la hora de entregar nuestra propia vida y nuestra propia sangre en múltiples sacrificios, y eso que os digo siempre muchachos, no me lío más, que somos uno, que soy otro.